Los años que me han cantado, aquí me están Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos de los pasados Fracasos y más fracasos de los pasados Voy a morir a mí, no mía Siento que cada día te quiero Y van a estar un poquito como vos Y van a estar un poquito como vos Los años que me han cantado, aquí me están Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos de los pasados No me resta decirte siempre que voy a amar Mi cuerpo ya está cansado de caminar 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 Mi cuerpo ya está cansado de caminar